Una página web más completa y con la mayor información para los usuarios es lo que tiene el renovado sitio de la Cámara de Comercio de la Región Brunca. Por medio de camarabrunca.com, usted puede encontrar datos de los diferentes negocios que se encuentran en Pérez Celedón y todos los atractivos que se ofrecen. Jaime Cervantes, director ejecutivo de la Cámara, explicó que la organización tomó la decisión de invertir en este proyecto, pues es necesario para trabajar de la mano con la tecnología. Es un proyecto que nos cuesta bastante dinero porque lo que queremos es que no sea una página web como todas las que salen, sino que tiene una serie de ventajas para el asociado. Por ejemplo, si usted tiene un centro turístico, ahí va a aparecer toda la información, van a aparecer fotografías. Si usted quiere venir aquí a visitar algún centro turístico, como solo el teléfono celular va a tener toda la información y la ubicación, porque se va a poder ubicar. Por medio del sitio habrá más interacción y facilidades con los asociados. Este es un sistema de llamadas a los asociados que cuando hay que invitarlos inmediatamente, ahí se puede hacer fácilmente, como para invitarlos a un seminario o a un curso, ahí mismo el asociado puede inscribirse sin necesidad de estar en la llamada, sino por medio de la página. Y una serie de ventajas que eso lo vamos a hablar más en la próxima, cuando programemos la conferencia de prensa. Pero sí, lo que se ha tratado es que sea una página moderna y que sirva para que el asociado se dé cuenta de que estando dentro de la cámara puede gozar de una serie de ventajas con el uso de la página. La página ya está disponible, pero aún siguen subiendo contenido. Disponible, pero todavía estamos metiendo la información, porque hay mucha información. Los asociados, hay casi 100 asociados que se han actualizado su información, entonces usted entra a la página y hace un clic en cualquiera de los asociados, ahí le va a dar información más amplia, pero hemos topado con el problema que muchos asociados no han mandado la información, entonces está metiendo ahí tal como ellos la tenían. Cuando ellos quieran que se cambie eso, se cambiará, pero no hemos tenido mucha colaboración de muchos asociados. Otro de los proyectos en los cuales trabajan en la organización es en la colocación de fotografías de los expresidentes. Se van a revelar fotografías de los expresidentes de la cámara y también de un presidente honorario que tenemos, entonces ya esto está listo y vamos a aprovechar ese día para hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y esas fotografías van a estar acá en la sala? Van a estar en la sala de sesiones de la Cámara de Comercio. El lanzamiento al nuevo sitio web esperan hacerlo a finales de este mes, al igual que el proyecto de las fotografías.